Eh, esta canción es sad, prepararos Vale, ha coincidido Eh, escuchad este beat, por favor Escuchad esto, ¿vale? Vale Empieza esta Estoy loco, estoy loco Voy a partir algo ¡Vale! Es una canción sad, pero va duro Es un rap intenso, va a darnosla Esto es lo que quería más, Moni, gracias Pero más cabrón se siente Siempre es el de corazón Pocos reales, yo sé quiénes son Pero el tiempo no falla y siempre tiene la razón Buah, buah, buah Batidos, Puleba, que va, que va, que va Y tú, hostia No sé si me viste en el Super Bowl No sé si me viste en el Super Bowl Me mola porque es una canción a la vez emotiva Eh, porque Supongo que no estarán ya Eh, quiere hacer Referencia a todas esas cosas que queremos saber de él Pero no la puede contar O si no la puede contar no la entenderíamos Mmm, va de ese palo ¿Vale? Va, 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 esta canción va de ese palo Va para dedicarnosla íntegramente a nosotros Y decirnos Es que si yo pudiese, es que si no sé cuánto Vale Sigo buscando el estilo más duro Sigo buscando el estilo más duro, pero esto me lo va a dar, lo sé Por cierto, chavales, os lo digo en serio El chaval no pasa mal en los videoclips Os lo graba de día tras día Porque este hombre ha estado mirando la ventana 3 minutos Ahora rezando 3 minutos Eh, no sé Jugando al baloncesto 3 minutos otra vez O 4 en el otro videoclip Este chaval, la verdad, es un dios, eh Repite eso, por favor Wow Ahí sí que no Ahí sí que se ha ido un poquito, ¿no? Uf Este disco está cabrón, lo hice pa' vosotros Ey Y en 9 meses vuelvo y salgo otro Pa' retirarme tranquilo como Miguel Cotto Como Abul y se retire dentro de 9 meses Te lo prometo que se hunde Una parte de mi corazón dice hasta luego Eh, no, eh No No tengas esos planes, no me jodas No me jodas No me jodas Jeje No No sé Sé chico bueno, anda Sé chico bueno Es que lo de la fama es vivirlo O sea, lo de la fama es vivirlo, os lo prometo Eh Es que no, tiene otra explicación Lo de la fama es vivirlo Es vivir esa ansiedad, vivir esa presión Vivir Vivir eso O sea Tú lo ves y tienes que decir que es guay y tal Pero no, no tiene que ser sencillo A ver, yo personalmente no puedo decir ni que sí ni que no Porque yo No qué sé Tres, cuatro comentarios al día Vale, tío Pero Eso tiene que ser jodido, eh Eeeeeeey Esa va a terminar, ha sido clave Ahora se nos pone a tocar la harpa Ahora es, en concreto, cupido Yo creo que ahora tendrá que aparecer como un Fin del álbum No sé, no sé cómo será Pero Es que duele 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 que nos explique tan Tanto en tan poco O sea, necesito más Esto es muy hardcore Esto es muy hardcore Y esto es muy hardcore No me cansa de repetirlo Siguiente vídeo, gente Siguiente vídeo, gente No me cansa de repetirlo No me cansa de repetirlo